Usted siente una sensación hasta el cuellito. Qué lindo, mi amor. Un saludo muy cordial a todos los que nos miran en Cuenca Limpia. Nos encontramos aquí con la señorita Victoria. Voy a hacer un masaje para desestresar todo su cuerpo. Vamos a comenzar aromatizando con un aroma bien suavito que es el jazmín. Mucha la manita, mi amor. Eso, actíbele bien. Inhale profundo. Inhale nomás tres veces, actíbele. Eso. Es un aroma bien relajante, bien lindo. Eso, mi amor. Eso, mi vida. Como siempre, yo el masaje comienzo es abriendo el espacio por la planta de los piecitos, porque es donde se contacta con la planta de los piecitos, con nuestra coronita. Entonces, al hacer el masaje comenzando desde los piecitos, yo puedo sentir donde la persona siente el estrés, el cansancio en parte de su cuerpo, o tal vez a lo mejor un poquito de molestias en el estomaguito. Entonces, siempre yo comienzo por la planta de los piecitos, entonces voy a utilizar el aceite de almendras y también está mezcladito con aceite de romero y el coco para mejor relajación. Entonces, siempre comienzo por la planta de los pies, porque es donde, como le dije, puedo sentir el mal que usted puede sentir en su cuerpito. Esto, mi amor, tal vez usted sienta una sensación hasta el cuello, es porque nuestras venitas, nuestras articulaciones, se contacta todo el cuerpito. Esto, mi amor. Relajadita, mi amor, relajadita, puede presentir su piecito. Esto, vamos abriendo espacio en otro piecito. Esto, mi vida, este lado la noto un poquito tensa. Es cuando su cuerpito está este lado cansado. Esto es. Esto, mi amor. Nuestros deditos que están un poco tensos. Listo. Este lado se siente un poquito más liviano el cuerpito. Este lado se siente un poquito más de 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 y esto me invita a esos venidos, esos tenositos, esos tíbeles los pies sienten cansancio, mucho cansancio los pies sienten cansancio, mucho cansancio, mucho cansancio, mucho cansancio, mucho cansancio, mucho más de nuevo, cuando ya está listo лежa relájese, relájese, relájese esto mi amor esto mi vida esto es mi amor 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 esto es esto es esto es un poquito como que aquí están medio cansados esto es mi amor he sentido que ya se ha alivianado su cuerpito su cuerpito esto es mi vida ya antes voy a continuar con con el masaje en los muslos en los musculos esto es mi amor esto que salga el cansancio que salga ese cansancio ese estrés de los musculos esto es vamos sacando todas estrés de las piernitas relaes todas las piernitas salgan todas las piernitas los huesitos de las rodillitas se relajen esto es esto mi amor que salga todo relaje las articulaciones esos nervios de los musculos a veces a veces esto se siente cansado es a veces por el frio a veces quizás por algún golpe vamos relajando relajando esto es esto es mi amor la rodilla la rodilla la articulación se circule bien gire bien gire bien es a veces se activen esas articulaciones cansadas que están medio dormidas a veces por eso esas amortiguaciones esto es quizás a veces un poquito como que siente esos calambres en las articulaciones se activen todo esto es esta piernita siente un poquito más cansada los nervios están un poco inflamados voy apretándole un poquito porque los nervios están un poquito cansados esto es esto es mi amor relajese 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 esto es esto es mi amor eso es mi amor que sale esa tensidad esos nervios que están en los músculos dos deshogo un poquito más aquí porque aquí si tiene un poquito los nervios medio tensos pues vamos por el otro ladito que es la parte detrás de nuestras piernitas esto es nuestros músculos esto es nuestra panturilla nuestros muslos se relajan esto es mi amor relájese, relájese, relájese esto es va reactivando todas las arterias todos los tendones las articulaciones de los músculos de los músculos esto es mi vida esto es mi amor esto es mi amor es mi amor lo que es mi amor es mi amor suave es mi amor voy a dar unos golpecitos es porque los tendones están medio un poquito tensos que se ablojen esto es mi amor relajese 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 shhh shhh esta partita son las pequeñas venitas que están medio un poquito encogidas esto mi amor por eso son estos cansancios a veces esas molestias esas dolencias esto es bueno este lado la pierna tensa necesita ocho otra vezita seguido el masaje esta un poquito tensa esto es esto es a ver vamos a hacer el plantito de los pies esto es esto es para ver como va sintiendo ya las articulaciones se van un poquito ablogandose esto si este lado esta lindo esto mi amor que lindo lo vamos haciendo con la yemita de los dedos esto es esto es esto es que lindo siempre tiene que hacer hacia arriba hacia arriba para que todo lo negativo todo ese cansancio de nuestros piecitos salga por nuestros orificios de la carita esto es que lindo como va sintiéndose relajadita suavito los deditos que estén bien sensibles esto es esto es mi amor esto es mi amor que lindo el otro piecito sigue un poquito medio tenso esta piernita tal vez es por la molestia que he sentido esto mi amor relájese 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 entonces vamos haciendo con la yemita de los dedos para ver si se ensuebrese todo esto es mi amor esto es relájese mi amor relájese nosotros nuestros dedos los huesitos esto es es que lindo mi amor ya mi amor esto es vamos a continuar la espaldita, nuestra espaldita también le vamos a hidratar con aceite esto es mi amor nuestros pulmoncitos nuestra cinturita nuestro cosmo donde a veces cansado de estar mucho tiempo de pie cargamos el estrés en estas partecitas nuestras articulaciones se sienten rendidas nuestros pulmoncitos a veces por esos fríos nuestra paleta esto mi amor que lindo mi amor nuestra caderita esto es esto esto mi amorcito que lindo relájese nomás relájese 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 esto es esto es mi amor que lindo son parte de nuestros pulmones que a veces debido al frío se sienten un poquito como que se obstruyen con el masajito se relajan ellos también pueden funcionar bien esto nuestra caderita nuestra parte del cosmo esto es la paletita vamos por esta parte de la paletita esto mi amor esto es mi vida ahora vamos por nuestra columna esto es esto mi amor al hablar del cosmo estamos hablando que todo esté bien nuestra columna esto es que lindo mi amor que lindo mi amor ya he notado un poquito cansancio en este pulmón como que a veces por el brillo cuando viene a la mañana se siente medio como cansada esto es esto mi amor voy a dar unas llamitas al dedo para que se como que se mueva la basura de los pulmones esto es esto es esto es mi amor vamos 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 amando vamos go vamos amando No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ponerle parte de nuestro estomaguito, también vamos a ir lubricando nuestro aceite preparado, nuestro manceradito. Vamos en el estomaguito, en el estomaguito para que todos nuestros intestinos se relajen, nuestro hígado se refortalezca con el aceitito. Esto es mi amor, que lindo. Esto es nuestro ombliguito, donde es la parte débil para las malas energías. A veces nuestros hermanos con su mirar, con su admiración nos hacen daño, por eso a veces tenemos molestias en nuestro ombliguito. Entonces le vamos a hacer un masajito para que se sienta relajadita y no esté siempre presto para las malas energías. Esta parte es nuestra boquita del estomaguito, donde es nuestro hígado, nuestra parte débil y nuestro estomaguito. Esto es un masajito, un masajito. Esto es para que los intestinos también se relajadita, es para que los intestinos también se relajen. Esta parte ya. Esto mi amor, que lindo. Esto es, esto es. Estas son las articulaciones de nuestra costillita. Esto es mi amor. Esto que lindo. Esto mi vida. Esto que lindo, tal vez un poquito de molestia en esta paredcita. Es por nuestro hígado que está un poquito inflamado mi amor. Esto es. También le voy a hacer unos pequeños golpecitos. Esto es. Esto. Esto. Este mi amor, que lindo. esto como nuestro hígado hace contacto también con nuestro corazoncito, nuestros pulmositos, nuestra parte de esticulación de nuestros brazos, nuestra garganta todas esas arterias para nuestro cerebrito también contacta con el estomacito, nuestro hígado esto es que lindo ya se siente, puede sentirse un poquito mas suavito, mas relajadito toda esta partita esto que lindo también se hace cuando se hacemos en la boquita del estomacito también nuestra palmita de los manitos también para que se relajara, se sienta alivianito el cuerpito ya esto es entrese nomas los deditos porque esto es solo la palma de los manitos esto es esto es mi amor esto es esto que lindo a veces hace ese enfriamiento en las manitos es también por nuestro hígado está cansado esto es esto mi amor vamos por el otro brazo lo mismo la palmita de la mano vamos a esto es así bien esto mi vida que lindo esto 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 es que maravilla yo creo que no se matemos en la palma de los más mientras que el hígado está en la palma de la mano también tiene un contacto con nuestro hígado por eso es tan importante de hacer esto así este es mi amor que lindo este lado siempre está un poquito más tenso es como que suenan los huesitos entonces mi amor también vamos a contactar con nuestro hombrito esto estos nuestros hombritos que también contactan con nuestro cuello también nuestra vientre esta parte es tan importante también porque se une todas las articulaciones de nuestro cuerpito nuestras piernitas las piecitos nuestras rodillas esto esto mi amor que lindo esto es mi vida que lindo ese diente relajadito ya para poner un poquito vamos a continuar con el masaje y ahora vamos a cepillar nuestro cabellito que también es parte del masaje que lindo esto mi amor relájese nomás relájese relájese mi amor mi amor isto es mi amor esto es esto es Script lindo mi amor esto es sentirse livianita sentirse relajadita con mucha energía esto mi amor que la brisa del viento y del fuego haya sacado todo lo negativo todo el estrés esa preocupación esto es mi amor nuestro cabellito ya esto que lindo que quedó mi amor esto es esto es mi vida esto es mi amor que lindo pues de esta manera vamos concluyendo ya con el masaje de nuestro cuerpito hemos hecho todo el cuerpito para que se sienta bien relajadita espero que le hayas relajado mucho en toda forma ya gracias señores espero que les guste a todos gracias 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 gracias